Buen trabajo a todo el mundo. Tío, habla sobre... Cansado y aburrido y repetitivo. Si tú no has participado en el combate, ¿qué puedes hablar, Junpei? Esta vez, si el juego te está entrenando, el juego te entrena para mirar cosas de ruletas con lo de cambiar cartas y todo eso. Es súper fácil. El juego te entrena la vista para ver, para distinguir los patrones de movimiento de las cosas estas que temporizar. Es bastante fácil la ruleta. A mí me pareció fácil, no sé. Esta vez, esos dos que se llaman Estrega no han interferido. Todavía. Debe ser porque tenemos a Chidori. A lo mejor no saben dónde estamos. De todas formas, me alegro que todo saliera bien. ¿Qué ha pasado con Shinjiro y Ken? ¿Pero qué pasa con Shinjiro y Ken? El presidente... No parecía muy preocupado, así que se fue a casa. ¿Yamagishi? ¿Dónde están esos dos? Lo siento, no he sido capaz de localizarlos todavía. Quieres decir, no he intentado localizarlos todavía, porque no estás metida en tu bicho. Volvamos al dormitorio y entonces buscaremos desde ahí. Empezaremos desde ahí. ¿Akihiko, estás escuchando? Hoy es 4 de octubre, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de ese detalle precisamente ahora? Volver sin mí. Voy a buscarlos un rato. O tal vez cuéntales al resto del grupo qué cojones estás pensando. Porque a lo mejor pueden ayudar. ¿No? Ok. ¿Senpai? ¿Qué pasa? ¿Mitsuru? ¿Akihiko? ¿Tampoco vas a aportar nada? ¿No? Vale. ¡Uh! Bonita lanza que le puse. Al chiquillo. Has venido. Spoilers automáticamente. Me cago en la hostia. Me sorprende que abandonaras la operación. ¿Sabes por qué te pedí que te encontraras conmigo aquí? Hace dos años, el 4 de octubre. Dos años. Ese fue el día que... No parece muy afectado porque solo fueran dos años. Ese fue el día que mi madre murió aquí. Lo llamaron un accidente, pero no lo fue. Vi todo. Lo vi todo. ¡Tú la asesinaste! Desde entonces ha sido una cosa mala después de otra. Yo creo que lo peor fue al principio. Yo creo que el hecho más malo fue la muerte de tu madre. Pero si tienes otra opinión, eres libre. Y todo lo que saco de la gente, todo lo que recibo de la gente es simpatía. No importa a dónde vaya. Por simpatía se refiere un poco a... Condescendencia, un poco a... Lo siento mucho, chiquillo. ¿Cuál es el objetivo de vivir? ¿De qué sirve vivir? Incluso pensé en matarme, en suicidarme. Pero mamá no hubiera querido eso. Por eso decidí que tenía que encontrar a su asesino. A ti. Una vez dijiste que querías olvidar lo que ocurrió ese día. Así que cuando me di cuenta de que había una luna llena hoy, sabía que tenía que enfrentarme a ti. Hoy, mamá, me está vigilando, está mirándome. Haré que recuerdes lo que le hiciste. Voy a matarte. Hazlo. Ay, mierda. No recordaba que aquí había un corte. Sí, el chiquillo... Eso se explica después, lo de la policía. Aquí no hay nadie. De todas formas, ¿por qué estaba Akihiko-san actuando tan raro? O sea, se esperaba hasta ahora para discutir esto. ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Por qué es tan especial el 4 de octubre? ¿Y por qué... Si... Misuro no dice... Ah, se acaba de dar. ¿Cuatro de octubre? Es... Por supuesto. Estaba tan atrapada en la operación, tan metida dentro de la operación, que no me di cuenta. Hoy es el día en el que la madre de Amada fue asesinada. ¿En serio? Yamagishi, necesito que los encuentres a los dos inmediatamente. Hay una... Hay muchas posibilidades de que todavía estén juntos. O de que estén juntos. Akihiko puede que se haya dado cuenta ya. Lo entiendo. ¿Qué está pasando? Aunque su muerte fue oficialmente clasificada como un accidente... Nosotros somos los que matamos a la madre de Amada. Fue hace dos años cuando estábamos persiguiendo una sombra inusual que había escapado a la ciudad. Estábamos en una área residencial, pero la sombra era en todo lo que podíamos pensar, en lo único. Aragaki, por eso se refiere a Shinjiro creo, Shinjiro Aragaki, todavía era nuevo. Y momentáneamente perdió el control de su poder. Esto va con lo de las drogas y todo esto junto, me parece. Desafortunadamente hubo una... 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 Una víctima. La madre de Amada. Ni de coña, ¿me estás tomando el pelo? Entonces para Kenkun Senpai es... Aunque no ha parecido demostrarlo mucho estos últimos días. Amada, se ofrecí voluntario para unirse a nosotros. Pero ahora que lo pienso... Los he encontrado. Están juntos y otro usuario de persona está cerca. ¿Quién será? ¿Akihiko? No. No, es... Un miembro de Estrega. Eso no es bueno. Es una pesadilla absoluta. Senpai. Venga. Venga. Ahora es cuando. Hazlo. No te detendré. Tienes razón, quería olvidarlo. Por eso, dejé el grupo e intenté suprimir mi poder. Pero nada de lo que hacía podía borrar... Mis recuerdos. Y ahora me encuentro aquí, en el último sitio en el que quiero estar. Es culpa mía. Esto es lo que me merezco. Pero antes, déjame darte un último... Hacerte una advertencia. ¿La advertencia? Si decides tomar mi vida... Terminarás como yo. Solo recuerda eso. ¿Se supone que eso hará que cambie mi mente... Que cambie de opinión? Aunque todo lo que tengas ahora es odio... Un día te arrepentirás. ¡Cállate! ¡Eso es un montón de mierda! Tienes razón. Jesucristo... Superestar otra vez. No hay motivo para que él sienta... Sienta lástima o sí. Para que se... O para que tenga... Para que se eche atrás. Es la naturaleza de la venganza. No es permisible matar a aquellos que son asesinos en sí mismos. Tú. La pérdida de Chidori... Ha supuesto una... Un pequeño desafío para nosotros. Pero no podemos simplemente ignorar vuestra... Intromisión. No tengas miedo. Esta vida es solamente... Un... Como... Como un paso intermedio. La salvación será tuya. ¿Qué? No puedes desafiar al destino. Tú morirás... Sea o no... A manos de este crío. Has estado tomando esas píldoras... Durante un tiempo ya. No tienes mucho tiempo... No tienes mucho más. Mucho más tiempo. ¿De qué está hablando? Eso es una gilipollez. Escucha a tu cuerpo. Sabes que es cierto. Pásate al lado oscuro. ¿Qué quiere decir? ¿Vas a morir? ¿No querías matarle hace un segundo? ¿No importa lo que haga? No es justo. ¿Por qué no es justo? ¿Quieres matarlo? Pues mátalo antes de que se muera. ¿Ya es fácil? Todo este tiempo he estado esperando para esto. La causa de la muerte no es lo importante. Además... El soplo de la vida... Es débil también en ti, chiquillo. Después de matarle planeabas unirte a él, ¿verdad? Ya que los dos estáis destinados a morir... Dejarme a mí los honores. Creo que te estás tomando lo de ser Jesucristo demasiado en serio, Jesucristo. Un pequeño cambio en el... En el momento, en la hora de la muerte... No debería cambiar demasiadas cosas. ¡Vete al infierno! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! Con la cara esa que pone... ¡No! Me ha robado la muerte, qué cabrón. Ahora, entonces... Con la poca vida que te queda... Respóndeme a esto. Hay una como Chidori, junto con vosotros, ¿verdad? Esto es lo que os ha permitido localizar y derrotar... Aquellos que deseamos proteger. Ahora dime... ¿Cuál de vosotros es? ¿Qué pasa? ¿Te has robado la lengua al gato? No hay nadie. ¿Por qué? ¿Por qué te diría... ¿Quién de nosotros tienes que secuestrar después de dispararle? ¡Espera! ¡Soy yo! ¿Eso es lo cierto? Sí. ¿Es el único motivo por el que me dejaron irme? ¡Ken! ¡No! Eso ya es pasarse. Eso ya es mala educación. ¡Silencio! Tuviste tu oportunidad. Ya no importa. Nunca tendré mi venganza. Tengo una pistola también. ¡No tengo motivo para vivir! Ya veo. Así que has conseguido... Decidirte. ¡Qué envidiable! Entonces tú seas el primero. Descansa en paz. ¡Ah! ¡Vídeo! Aquí nadie se muerde un tiro. ¿Qué significan esto? ¿Por qué riescarías tu luz para salvar a este niño? ¡Sinji! ¡Qué desagradable! ¡Sinji! 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 What's with a long face? Isn't this what you wanted? ¡Sinji! ¡Sinji! ¡It's all right! Give yourself time. Let your anger be your strength. Come on, kid. You're just a kid. You've got your whole life ahead of you. No me he acordado. No me he acordado. No me he acordado en qué ritmo hablaban. Básicamente. Es como. ¿Para qué gastar tu vida en proteger al chiquillo? El Jesucristo. Y luego el otro. ¿Por qué esa cara tan larga? No es lo que quería desde el principio. Matarme. Y... Ya está. No había mucho más realmente. Pero vamos. No recuerdo si había ninguna otra cosa. Sí, estoy decepcionado. El Jesucristo y ya está. Y se pira. Cuando habéis visto venir a los otros. Pero vamos. Después de muchas duras batallas. Tu escuadrón ha sufrido su primera baja. La pérdida de tu camarada fue realmente inesperada. Esa noche nadie dijo ni una palabra. Y el día siguiente... Y esto es el final de la segunda película. Hemos llegado a la segunda película. Al final de la segunda película. Y la tercera película sale por cierto el miércoles. Fantástico. No voy a conseguir adelantarme a las películas nunca. Estás cansado. Ayer fue una terrible tragedia. Entonces Shinjiro muere. Así que por eso intentaba... Para la gente que no hubiera jugado el juego antes... Que os guste Shinjiro. Shinjiro es la polla. Shinjiro va a morir. Así que eso. Ayer fue una terrible tragedia. Sin embargo... Todavía tienes que ir a clase hoy. ¡Ea! Entonces Shinjiro... Cataplum, flum, flum. Toma por culo Shinjiro. Una lástima. Porque era uno de los que más molaban. Ay, Dios, el director. Y además la arma que tenía... Se la lleva con el cadáver y creo que no la recupero. No hay palabras que puedan expresar el sentimiento de pérdida que sentimos como resultado de esta terrible tragedia. Técnicamente todavía era alumno del Instituto Este, aunque no venía nunca. Tenía una vida de oportunidades por delante suyo. Como educadores, nosotros somos los culpables de ignorar sus silenciosas llamadas de ayuda. Técnicamente tiene la edad de los otros dos. Ah, bueno, también le dice cuando se muere Aki. Cuida de él. Del chiquillo. Akihiko. Le... Le perdimos... A la violencia... Antes de que tuviera... Oportunidad... Antes de que tuvieramos oportunidad de ayudarle a darse cuenta de su auténtico potencial. Perdónanos... Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos. Perdónanos por nuestra negligencia. El director continúa con su... Con la charla. Oye esa gente hablando delante tuyo. ¿Nunca va a terminar con su discurso? Ni siquiera sé quién era el arigaki este. Oye que nunca vino a clase. Probablemente sea solamente un macarra. De todas formas, tengo que irme a casa. Tengo que estudiar para mi examen. Los seniors se giran... Son un año mayor, supuestamente. Hacia mí. ¡Ey! ¿Sabéis vosotros quién es arigaki? Espera, no son seniors. ¿Cómo lo sabrían? De todas formas, ¿te lo puedes creer? Da miedo, eh. Supongo. Lo que sea. Cállate. Supongo. Lo que sea. O cállate. Y terminaremos después del funeral. Y ahora sí que entramos en la última parte del juego. Ya hemos perdido a uno. Por lo menos el último tercio. Lo que sea. Cállate la puta boca. ¿Cuál es tu problema? Cállate. ¿De qué estás hablando? ¿O qué estás haciendo? He dicho que te calles. Iori, siéntate. Iori, siéntate. Nunca... Me llamaron la atención sobre esto. Ignóralos, Junpei. Ignóralos, Junpei. ¿Habéis visto a Akihiko Senpai hoy? Oye, ¿habéis visto a Akihiko Senpai hoy? Honestamente no lo sé, pero sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿o por qué? Había que verlo, hostia, al de adelante. Así te esperas. Guau, no hay ningún tipo de música. No tenemos forma de saber si lo hemos visto o no. Supongo que no, porque técnicamente no lo hemos visto. Pero, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? Coño. ¿Por qué? Se conocían los que más tiempo ellos dos que iban juntos al orfanato. El por qué es fácil deducirlo. Pero bueno. No lo hemos visto. Estaba ausente esta mañana. Me pregunto si aparecerá en absoluto. Si aparecerá siquiera. Espero que esté bien. Esto durará un... Es una cena un poquillo larga, pero bueno. Es lo que hay. ¿Puedo hablaros por un momento? Cuando volváis, por favor, encontrarme... O sea, encontraros conmigo en la habitación esta. Ya sabéis de qué se trata. Sí. No espero que hayáis organizado vuestros sentimientos o vuestros pensamientos. De hecho, todavía estoy un poco perdida yo misma. Os veré entonces. Es sobre Ken, ¿eh? O sobre Shinji, pero sí. Este será un encuentro entretenido. Divertido, ¿sí? Me he tomado lo de siempre para comer. El ramen sabe mucho mejor cuando te saltan las clases. Asegúrate de invitarme la próxima vez. Ah, claro. Porque este siempre se saltaba a las clases. No venía nunca. Di algo, ¿vale? ¿Por qué eres siempre así? Eres tan... Tan... Tan ter... Tan terco. Ponte en mis zapatos por una vez. ¿Crees que es al... Perdón. ¿Piensas que es al revés, verdad? Supongo que tienes razón. Estaba demasiado asesinado con el poder. O con la fuerza. Desde que perdí a Mickey es todo lo que me preocupaba. Había un... Creo que una cuarta en el grupo ese. Pensaba que si era suficientemente fuerte podría proteger a todo el mundo. Pero estar equivocado. Y ahora que tú también te has ido... O sea, ya tú también te has ido. Soy tan idiota. En batalla siempre hay una posibilidad de morir. Sabía eso. Aunque no murió en batalla. Pero estaba tan... Tan empecinado. Tan centrado en la batalla. Que no... Me di cuenta de nada más. No importó lo fuerte que fuera. Mira que ha ocurrido. Hace falta traducción. Sí, lo sé. Llorar no cambiará nada, ¿verdad? Está bien, Shinji. Tú simplemente mira desde allí con Mickey. Todavía tengo cosas que hacer, ¿verdad? Todavía tengo cosas que hacer, ¿verdad? Mecánica nueva. Tal vez no sea el mejor momento para empezar con esto, pero... O para ponerlo, pero rompamos una botella. Para celebrar la muerte de Akihiko. Perdón, de Shinjiro. La resolución en el corazón de Akihiko ha despertado una nueva persona. Ahora ya no va a ser Poliudeces o como se llame. Poliudeces, como se llame, ha dado... O ha... Sí, ha dado nacimiento a César. Ha evolucionado como los Pokémon. Al César. Y le cambié a la persona. Ya sabía eso. No puedo... Cargar con este sentimiento de culpa para siempre. Me estoy cansando de ello. Ligeramente mejor al máximo, sí. La clase ha terminado por hoy. Creo que esta música no pega en absoluto. ¿Robot? Es desafortunado, pero no muchos estudiantes están tristes por la muerte de Shinjiro, San. Sí. Aparentemente las relaciones humanas se olvidan rápidamente, excepto en nuestro caso. Sí, robot. Creo que lo vamos a dejar aquí. En el movimiento más anticlimático del mundo. Para continuar mañana. Mañana haremos live stream y continuaremos desde lo que hemos dejado con Shinjiro más muerto que antes. Así que nada. Creo que lo dejaremos aquí por hoy. Y el próximo día continuamos desde aquí específicamente. Adiós. Adiós.